Es una cosa hermosa chingona, no tiene precio. Estaba uno de los juradores afuera de la tienda. ¿Sabes con quién estaba? Con su niño. Eso no tiene madre. ¿Te imaginas? Su niño, el ejemplo que estaba dando. Su niño y estaba con su esposa. Estaba platicando con ella y con él. ¿Qué le daba? Como mono estaba. Como mono estaba. Yo estaba con él y estaba con sus hijos. ¿Te acuerdas que yo le saludé ahí? A la madre. Su madre. Andaba mi hijo conmigo y andaba mi papá. Yo y los domingos a las tiendas. El ejemplo que estaba dandole a su hijo. Y llegué y lo platiqué en mi empresa, en la junta de mis directores. Y luego después cuando salí, porque le apoyé con algo, con algunas latas y todo eso. Después de que salí, dale, regálele algo aquí. Eso no te... Esos son valores de los que yo te platicaba ahí. No hay nada más importante que ese niño. Va a ser fervor ese niño. Entonces, yo te voy a apoyar con algo. Mira, a mí me encantó. Yo he estado en algunas partes con diferentes clubes de leones. Y yo te sugiero una cosa. Cuando vayas a hacer ese proyecto, búscanos a nosotros. Elisabeth, tengo un teléfono ahorita. Y por cada lata que ustedes consigan, yo pongo otra lata. Hicimos un proyecto que se llama Ayudar a los que ayudan a nosotros. Ahora, como en... ¿Qué mes fue, Eli? Con la agrupación de la agrupación del agua. Con 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 la agrupación del agua. Sí. Ayudar a los que ayudan. O sea, nosotros, cuando en Májala y yo estábamos tocando todas las agrupaciones de la sociedad civil con mis compañeros ahí. Nos dimos cuenta que como hay gente buena en Sonora y no tienen bosca. Había una persona que tenía una fundación de quino porque un pescador se le murió a su hijo y la chingada. No tenía más que un sueño. Y hay muchas así en el país. Y entonces dije yo, ¿a qué darle vos? Y les pagamos en programas de radio, en diferentes radios. Con Luis Alberto Medina y con diferentes radios. Les pagamos un día y los dejamos que ellos nos dejaban de mandar un correo muy agradeciéndose. Y no sé quién ahí era en tierra. Les abrimos un espacio para que les den voz a ellos. Entonces, en ese proyecto nosotros también ahora, hace unos meses, lanzamos una campaña cuando el tema del desastre con el agua y todas esas cosas. Y dijimos tú pones una lata y nosotros ponemos otra. Conocimos 30 toneladas, la gente puso 15 toneladas.